La ansiedad. Todos, sin excepción alguna, hemos pasado por periodos, ciclos de ansiedad. En nuestros días, las estadísticas nos muestran que vivimos en un mundo de ansiosos. El 25% de las personas mayores de 18 años en los Estados Unidos sufren o padecen de ansiedad crónica. Se dice que el 45% sufre de ansiedad y hasta un 55 a 60% de niños menores de 18 años también pueden tener ciclos de ansiedad. El día de hoy en nuestra serie de sermones, está bien, no estar bien, ¿verdad? Estaremos abordando esta temática de la ansiedad. ¿Recuerdas la última vez que te sentiste ansioso o ansiosa por alguna circunstancia que te estaba pasando? Nos sentimos ansiosos por diferentes maneras, diferentes circunstancias, ocasiones donde sentimos que la vida está deteniéndose o que hay algo difícil que tenemos que enfrentar. Si has sufrido, has padecido o padecerás de la ansiedad, el día de hoy este mensaje es para cada uno de nosotros. En nuestra serie de sermones hemos abordado que está bien no estar bien. Hoy vivimos en un mundo de la pandemia, alrededor del mundo hay personas que están muriendo, hay hogares que están siendo totalmente afectados, la sociedad en sí y cada uno de nosotros particularmente estamos enfrentando niveles de ansiedad. Ahora, hasta los niños pequeños, antes de ir a la escuela, este año, estaba leyendo esta semana que las estadísticas se aumentaron de que los niños tenían problemas estomacales, tenían problemas de ansiedad porque no sabían cómo enfrentarse a esta nueva realidad de sentarse al frente de un computador y poder tener estas clases cibernéticas. Otros, los maestros también, los padres ni se diga y aquellos que están afuera, que están siendo expuestos al virus, también padecen de ansiedad. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla mucho de eso. Quiero comenzar definiendo qué es la ansiedad, porque tenemos a veces muchas percepciones erróneas de lo que es la ansiedad. Dice así el diccionario, dice, es el estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Bueno, esta definición como que nos deja un poquito más amplios que la semana pasada, ¿verdad? Y dice, angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis y que no permite sosiego a los enfermos. Hay un estado continuo de inquietud, de zozobra y que no permite sosiego a los enfermos. La ansiedad es la propulsora, es la que provoca muchas de las otras enfermedades y psicopatologías, que los psiquiatras y los psicólogos hablan mucho de esto, que tenemos problemas de psicopatización en nuestro cuerpo debido a la ansiedad. El Señor Jesús conocía que tú y yo íbamos a pasar por periodos de ansiedad. Es más, el Señor Jesús también sintió ansiedad. Dice la Escritura que no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado, probado en toda área. Eso quiere decir que el Señor Jesús sufrió ansiedad, sufrió agotamiento, sufrió depresión, un ciclo depresivo antes de morir. Y en esta Escritura, en el Sermón del Monte, explica un poco de la ansiedad. Quiero que lleves tu atención a Mateo capítulo 6, del versículo 25 al versículo 34. Nos dice así la palabra del Señor. Le voy a dar lectura. Dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? El versículo 28 dice, ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, dice aquí, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro, dice la Escritura, tengan por seguro que Él cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? El versículo 31 dice, Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Versículo 33, famosísimo, Dice, Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¡Wow! ¡Qué escritura tan maravillosa! Pudiésemos expandir esta escritura, Yo creo que el resto del año, pero el día de hoy vamos a entender esto de la ansiedad. Vamos a entender lo que la Palabra de Dios nos dice, lo que Jesús nos dice y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos ministre en esta hora. El Señor Jesús comienza animando y exhortando a sus discípulos acerca de la ansiedad. De hecho, los que compilaron la Sagrada Escritura pusieron allí en el título, que no es inspirado, pusieron ahí la preocupación y la ansiedad. El Señor Jesús en el Sermón del Monte aborda esta temática porque sabía que tú y yo íbamos a padecer de ansiedad en alguna instancia de nuestras vidas. Y vamos a entender esto de la ansiedad. Hay algunas causas de la ansiedad. El versículo 25 nos habla, el Señor hace una amonestación de eso. Dice, pero les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? El Señor Jesús nos habla de las necesidades esenciales que tenemos todos los seres humanos, como lo es la ropa, el techo, la comida, el vestido. Todos tenemos una preocupación inherente por aquellas necesidades que tenemos día tras día. Y dice la Sagrada Escritura que las preocupaciones parecen no acabar. Ahora, si tú piensas que algún día no vas a tener preocupaciones, déjame decirte algo. Ese es el día que estés muerto. Porque mientras estemos de este lado de la eternidad, la palabra de Dios nos dice que vamos a tener preocupaciones. Hay preocupaciones diarias, hay circunstancias adversas y hay situaciones que a veces nos quieren robar y minar la paz que Dios nos quiere dar. Las preocupaciones parecen no acabar porque la necesidad humana no acaba y nunca se satisface hasta que muramos y hasta que tengamos otros cuerpos glorificados. Sin embargo, la palabra de Dios nos da una exhortación en esta instancia y nos dice que no nos preocupemos, que no debemos perder el enfoque de las cosas espirituales. Cuando nos preocupamos excesivamente, tendemos a no ver lo que Dios está haciendo con nosotros. Hay dos palabras griegas que comunican la idea de la ansiedad. La primera se traduce como turbarse. Y la segunda es sacudido, agitado, uafanoso. Hay personas que están sacudidas, agitadas, uafanosas. Y la segunda palabra nos habla de una persona que está dividida. Es decir, una persona que aunque piensa, comienza a pensar y a pensar y a pensar y a pensar y está totalmente dividida. Está agitada, está afanosa, pero también está dividida. Se pone a pensar y no tiene claridad de pensamiento. Porque eso es lo que hace la ansiedad. Lastimosamente cuando estamos en ciclos ansiosos, no podemos pensar bien. Y es por eso que la palabra de Dios, el Señor Jesús, nos habla a nosotros a través de este sermón que le dio a sus discípulos, a sus seres queridos ahí al frente. Les dice, por nada estén ustedes con esta preocupación y ansiedad. No estén turbados, sacudidos, agitados o divididos. La palabra de Dios nos dice que el enemigo viene a matar, hurtar y destruir. Lo primero que quiere hacer el enemigo es que tu mente sea dividida, que tu corazón sea dividido y que tus emociones sean totalmente fuera de control. Porque cuando logras hacer eso, entonces no miras a Dios y a su voluntad. Y la palabra de Dios nos dice aquí que el Señor no quiere que estemos sacudidos, ni agitados, ni turbados, ni partidos en dos en nuestro pensamiento. Dice, todos nosotros nos vamos a preocupar por las necesidades diarias del sustento. Y creo que en nuestros días es muy, muy relevante decirlo, que hay muchas personas que han perdido su trabajo. Pastor, ¿cómo no me va a preocupar si perdí mi trabajo? Perdí lo que yo tenía, mis inversiones, perdí mi estabilidad. Claro que nos vamos a preocupar por eso. Pero lo que el Señor Jesús nos dice el día de hoy es que no dejemos que eso divida nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. La voluntad de Dios no es que sus hijos vivan en un estado de ansiedad. Vamos a enfrentar la ansiedad, todos nosotros, hasta la persona que dice, Pastor, yo no sufro de ansiedad, eso nada más es mi tía, mi abuela, mi primo, mi vecino. No, todos pasamos y enfrentamos ciclos de ansiedad. Pero el Señor no quiere que nosotros estemos allí y que se vuelva una condición clínica para nosotros. Dice, por tanto os digo, es una expresión que introduce el corazón del Señor, no continuéis afanados. En cambio, la prohibición aquí nos dice que el Señor quiere que nosotros le busquemos a Él. La causa de la ansiedad se encuentra en la expresión, hombres de poca fe. Versículo 30b dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Le dice a sus discípulos, ¿por qué tienen tan poca fe? Se acuerdan de Pedro cuando estaba caminando y entonces Pedro comienza a caminar en el agua y cuando se da cuenta que está caminando en el agua y quita la mirada de su Señor, en ese momento, en ese preciso instante, Él comienza a hundirse. Los discípulos, cuando dejaron de ver a Jesús como Mesías y lo vieron nada más como un maestro, se daban cuenta que sus milagros y prodigios eran del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando tuvieron duda, cuando su corazón y su mente estuvo dividida y les agarró la ansiedad, estuvieron haciendo cosas no de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan también de que la palabra de Dios habla de que el Señor Jesús les dijo, ¿por qué tienen tan poca fe? Este párrafo encontramos cinco razones para los cuales los creyentes nosotros no debemos sentir ansiedad. Nos da algunas similitudes, algunas comparaciones con las aves del cielo, los lirios del campo, las flores, el Señor Jesús usa todo. Yo me imagino al Señor Jesús caminando con sus discípulos y diciéndoles, mira los lirios del campo, mira esos lirios tan hermosos, mira, mira las aves del cielo, mira todo lo que pasa, la ave no se levanta pensando si va a comer o no va a comer, los lirios del campo no van a florecer, si no van a florecer o no. La palabra de Dios habla de que hay un proceso natural de las cosas y así como hay un proceso natural de las cosas, el creador que nos creó a todos nosotros, Él nos sustenta con la palabra de su poder y por eso nos dice no dejen que esta sea una condición para ustedes, la ansiedad no es fructífera, le dice aquí en el versículo 27, le dice por más de que usted se afane y se preocupe no va a añadir ni a su vida un día ni va a añadir a su estatura, ¿verdad? Pero habla de la vida, al contrario, las personas que se preocupan más, que son más ansiosas, que son ansiosos.com, yo creo que esas personas lo que hacemos es acortar la vida porque lo que hace la ansiedad es chupar, subsionar la vida, la paz que Dios quiere darnos y el Señor Jesús está con sus discípulos, está caminando con ellos y le diré miren lo que yo hice en la creación, ¿a poco no son ustedes más que esto? ¿a poco no son más que los pájaros, que las flores, que todo lo que yo he creado? ¿a poco ustedes no son más que son mis hijos? El Señor Jesús nos recuerda esa palabra el día de hoy y Él nos dice yo estoy con ustedes, yo morí por ustedes, yo les amo con un amor inquebrantable, yo les levanto el día de hoy, si alguno está afanoso, claro, vengan, a mí es lo que dice el Señor Jesús, no sacas nada con preocuparte, algunos psicólogos dicen que hay algunas razones para incrementar el riesgo de padecer de un trastorno de ansiedad, aquí enumero algunas que encontré en un libro, dice traumas, estrés debido a una enfermedad o a los seres queridos, acumulación excesiva del estrés, vivimos en una sociedad de estresados, eso lo vamos a abordar algún día, me fascina ese tema porque a veces nos estresamos tanto, la personalidad, hay personas que están ansiosas hasta por cómo son, no se aceptan cómo son, es que yo quiero ser como Juanito, quiero ser como, no sé, como Panchita, quiero ser como mi abuela Ramona, no, no, el Señor te hizo así, no tengas ansiedad porque el Señor te orquestó, el Señor te formó, el Señor te forjó así de esa manera, dice que no se aceptan por su personalidad, trastornos mentales, fobias, tener familiares con sanguíneos que tienen trastornos de ansiedad, hay otras personas, yo creo que es una atadura espiritual también, hay personas que dicen, es que mi tatarabuela, pastor, mi abuelita, si usted no la conoce, ella se preocupaba bastante, pastor, bastante, si usted conociera a mi tía, uy, si la conociera, pastor, ella también, súper, súper ansiosa, ansiosa y pues como cree que yo no voy a salir ansiosa también, yo tengo que salir ansiosa, hasta se ponen de esa manera y están como orgullosos de ser ansiosos y preocupones, no, el Señor dice, no, vamos a cortar con eso, nosotros tenemos que cortar con esas ataduras espirituales y quizás si haya, quizás si haya una atadura espiritual, quizás si hayan cosas, verdad, traumas, pero el Señor nos quiere sanar, el Señor dice, yo soy tu Señor, yo soy tu creador, yo te tomo, yo te levanto, yo estoy contigo, yo te quiero sanar tu corazón, no tienes por qué seguir de esa manera, uff, qué bueno, hay otras, hay otras razones, dicen aquí, las drogas, el alcohol, las fobias, el trastorno del pánico, hay un término que bueno, yo creo que es Spanglish, que dicen, se paniquean de todo, hay personas que se preocupan por todo, se preocupan por muchas situaciones en su vida, pensamientos suicidas, suicidio, es más, yo creo que las podemos encapsular, las podemos resumir en la dependencia física, emocional o espiritual, dependencia física, emocional o espiritual, el versículo 31 dice, así que no se preocupen por todo, esto diciendo, qué comeremos, qué beberemos, y qué ropa nos pondremos, las aves, no se preocupan cuál será su comida, después de que terminan de comer, los lirios del campo, no se preocupan en el invierno, si florecerán en la primavera, simplemente el tiempo y el proceso, hace que la provisión y la hermosura, se puedan ver claramente, porque Dios conoce, sus necesidades, y él conoce, mis necesidades, nuestras necesidades, de hecho el Señor Jesús, acaba de mostrarle, a sus discípulos, el modelo de oración, para evitar que estuviesen preocupados, la causa más grande, de tener ansiedad o preocupación, es la desconfianza o confianza, confianza en sí mismo o desconfianza, confianza en Dios o desconfianza en Dios, verdad lo que dice la palabra de Dios, versículo 32 dice, estas cosas dice, dominan el pensamiento, de los incrédulos, pero su Padre Celestial, ya conoce todas sus necesidades, ok, wait a minute, como dicen en inglés, ok, que está pasando aquí, que hace el Señor Jesús, el Señor Jesús, está con sus discípulos, y les está diciendo a ellos, ustedes son diferentes, ustedes son escogidos, ustedes me han conocido, ustedes han visto, en los milagros y prodigios, ustedes saben que yo soy, el que dijo ser, yo soy el yo soy, ustedes son diferentes, ustedes tienen que marcar la diferencia, no pueden seguir de la manera, que otros verdad, viven su vida con ansiedades, ustedes son pueblo escogido, ustedes son nación santa, como nos dice Pedro luego, ustedes el pensamiento suyo, no es un pensamiento de incrédulo, cuál es la diferencia, entre un creyente y un no creyente, que cree, el no creyente no cree, es incrédulo, pero a veces hay creyentes, que viven su vida como incrédulos, porque cuando viene la ansiedad, en vez de decir, yo confío en el Señor, yo confío en la palabra de Dios, yo confío en sus promesas, lo primero que hacen es, si es verdad, me va a comer, no lo voy a poder hacer, nuestras emociones, son súper engañosas, no podemos vivir nuestra vida, dependientes de nuestras emociones, no haríamos nada en nuestra vida, no nos levantaríamos en la mañana, no iríamos al trabajo, no amaríamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, porque nuestras emociones, son engañosas, un niño no se preocupa, si va a estar en la casa, cuando salga de la escuela, si sus padres van a darle de comer, o no, el niño llega, no sé si tus hijos, son diferentes a los míos, pero los niños, están en la casa, agarran el refrigerador, la nevera, abren, y como están en su casa, ellos no se preocupan, si van a comer, pero no van a comer, porque saben que tienen papá y mamá, que les provee, y entonces la palabra de Dios dice, el Padre Celestial, conoce cada una, de vuestras necesidades, que nos preocupa constantemente, produciéndonos ansiedad, fíjate, nos preocupamos, de los pecados del ayer, esta es típica, nos preocupamos, de los pecados del ayer, nos preocupamos, de los pesares del ayer, es que pastor, usted no sabe, yo fui malo, súper malo, requete malo, bueno, el Señor ya te perdonó, los pesares del ayer, los pecados del ayer, nos preocupamos, de los éxitos del ayer, decimos, es que hace 20 años, hace 10 años, hace un año, hace dos años, bueno, qué bueno, que el Señor te bendijo, qué bueno que pasó eso, pero Dios está haciendo, algo nuevo hoy, y Dios puede hacer, algo nuevo en tu vida, aún en este ministerio, Dios está haciendo, algo nuevo, nos preocupamos, de los quehaceres del hoy, tantas cosas, que tenemos que hacer, o sea, yo a veces los domingos, me pongo a pensar en la semana, es que tenemos que hacer esto, yo tengo que escribir esto, y uno comienza, angustiarse, por los quehaceres del hoy, y a veces la lista, no la puedes completar, y eso te causa, ansiedad, bueno, nos preocupamos, por la incertidumbre, del mañana, a veces, no sabemos, qué va a pasar mañana, no sabemos, si esta pandemia, va a seguir escalando, o no, gracias a Dios, las estadísticas, nos dicen, que va como un poquito, descendiendo, y damos gracias a Dios, por eso, pero el Señor, es el Dios, de mañana, Él es el mismo, ayer, hoy, y por los siglos, Él ha mostrado, sustentar a su pueblo, no hemos visto, ningún justo desamparado, ni su descendencia, que mendigue pan, y la palabra nos dice, que Él está con nosotros, todos los días, que Él levanta nuestra cabeza, la palabra de Dios, dice que Él es poderoso, gigante, que Él está con nosotros, dice que el Espíritu Santo, es el paracleto, el que camina con nosotros, es nuestro consolador, Él es nuestro Señor, y conoce lo más íntimo, de nuestro ser, y entonces, nos entiende, nos sana, y nos puede dar, una restauración completa, que más podemos ver, acerca de la ansiedad, bueno, controlando la ansiedad, primero ya vimos algo, de los causantes, de la ansiedad, ahora vamos a ver, cómo controlar la ansiedad, lo primero que nos dice, esta escritura, es poniendo las prioridades, en orden, el versículo 33, que lo hemos memorizado, de pequeños, más buscaba primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y las demás cosas, os serán añadidas, busquen el reino de Dios, por encima de todo, dice esta traducción, de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará, todo lo que necesiten, dice la escritura, que una de las soluciones, para controlar la ansiedad, es poniendo las prioridades, en orden, el versículo clave, en este párrafo, y quizá en el sermón del monte, que es el capítulo 5, y capítulo 6, de Mateo, es el versículo 33, Jesús, subraya el principio, que sirve para orientar, la vida diaria, y el servicio, al Rey de Reyes, y Señor de Señores, la preocupación, o la prioridad, número uno, debe ser buscar, el reino de Dios, la preocupación, número uno, debe ser buscar, el reino de Dios, la preocupación, número uno, debe ser buscar, el reino de Dios, que es el reino de Dios, el reino de Dios, es el gobierno de Jesús, en nuestro corazón, es decirle a Jesús, controla mi corazón, controla mi ser, gobierna mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad, te entrego todo lo que soy, te entrego mi familia, te entrego el ministerio, te entrego el trabajo, te entrego todo, tú eres el Rey, tú eres el Rey, yo soy tu siervo, yo soy tu siervo, tú eres mi Señor, nos habla de que el mandato del Rey, la voluntad de Dios, para todo súbito, en el reino, es buscarle a Él, esa búsqueda, debe ser continua, celosa, significa desear compasión, perseguir con celo, procurar de corazón, buscar con afán, hay aquí una comparación, en esta narrativa bíblica, en vez de preocuparse, por todo esto, la preocupación del creyente, debe ser buscar el reino de Dios, en vez de preocuparnos, por todo esto, debemos buscar el reino de Dios, no quiere decir, que debemos ser negligentes, porque dice que, seríamos como incrédulos, si no proveemos, para los de nuestra casa, lo que está diciendo, la escritura, es que debemos buscar, al Señor, buscar dirección, buscar sabiduría, buscar paz, buscar entendimiento, de parte de Él, la búsqueda, debe ser concentrada, en el reino de Dios, Dios es fiel a sí mismo, y entonces nos dice, pongamos las cosas, en prioridades correctas, a veces tenemos, todas las prioridades, menos Dios, nos acordamos de todo, nos acordamos de comer, tres, cuatro, cinco, seis veces al día, nos acordamos de ir al trabajo, nos acordamos de llamar, a todo mundo, pero no nos acordamos, de llamar a Dios, no nos acordamos, de buscar el rostro de Dios, en oración, y dice aquí la escritura, en el versículo 34, otro principio, después de las prioridades, es viviendo un día, a la vez, así que no se preocupen, por el mañana, porque el día de mañana, traerá sus propias preocupaciones, los problemas del día de hoy, son suficientes, por hoy, hoy ya tenemos, suficientes preocupaciones, hay suficientes agobios, por hoy, y por eso, tenemos la tendencia, a afanarnos en el presente, por el futuro, que ni siquiera es nuestro, nos preocupamos por, en la hora, hay personas que quizás, están preocupadas, porque no sé, qué va a pasar mañana, esta es una nueva semana, y nos estamos preocupando, por todo lo que tenemos que hacer, yo soy uno de ellos, yo me confieso, yo a veces soy así, yo me pongo a pensar, en todo lo que tengo que hacer, y de repente, como que llega esa angustia, y uno dice, pero cómo le voy a hacer, bueno, debemos enfocarnos, Señor, dame sabiduría, ayúdame a discernir, tu voluntad, Señor, ayúdame a entender, lo que tú quieres hacer, a través de mi vida, de mi corazón, y los que están alrededor mío, la verdad implícita, aquí en este versículo, dice que cada día, tiene sus propias complejidades, todos los días, tenemos complejidades, todos los días, hay problemas, hay circunstancias adversas, que nosotros debemos resolver, y Dios nos va a dar, la sabiduría necesaria, para ese día, en especial, el Señor nos va a dar, lo necesario para hoy, y mañana nos va a dar, la sabiduría y todo lo necesario, para mañana, y pasado mañana, para pasado mañana, y en una semana, para en una semana, y en dos semanas, o en tres semanas, que estemos aquí, también nos va a dar, la sabiduría, amén, así es Dios, ese es, nuestro Dios, pero como soy muy pragmático, porque yo soy, a mí me gusta la ortodoxia, pero también la autopraxia, es decir, la práctica, vamos a ver, unos consejos prácticos, no te concentres, en el mañana, no te concentres, en el mañana, a veces nos concentramos, en todo lo de mañana, que nos estamos viendo, y disfrutando el hoy, lo que Dios está haciendo, en nuestras vidas, no te concentres, en tu pasado, porque el pasado, nos puede asustar, nos puede quitar el enfoque, nos puede quizá, esa fobia, ese trauma, ese pensamiento negativo, esa figura, que tenemos de la infancia, esas, no sé, esos pesares del ayer, esas fobias, que hemos desarrollado, a través del tiempo, eso nos puede quitar, el enfoque, concéntrate, en lo que Dios está haciendo, a través de ti, hoy, a través de ti, hoy, debes hacerte esta pregunta, Señor, que quieres que yo haga, Señor, como yo puedo, este, estar en tu trono, y saber tu voluntad, Señor, estoy haciendo tu voluntad, estoy haciendo lo que tú, me has llamado, a hacer, Dios quiere, obrar en cada uno, de nosotros, tercero, vamos a aplicar, el antídoto, para la ansiedad, hay alguna solución, para la ansiedad, te hago la pregunta, ahí en tu casa, hay alguna solución, para la ansiedad, yo creo que sí, aquí está, Filipenses 4, 6 al 7, dice lo siguiente, dice, no se preocupen, por nada, y hay otra traducción, que dice, por nada, estéis afanosos, es la misma palabra, ansiedad, en cambio, oren, por qué, por todo, díganle a Dios, lo que necesitan, y denle gracias, por todo lo que, Él ha hecho, así experimentarán, la paz de Dios, que supera, todo lo que podemos entender, la paz de Dios, cuidará su corazón, y su mente, mientras vivan, en Cristo Jesús, hay un antídoto, hay como quien dice, una vacuna, en contra de la ansiedad, se llama, oración, repite conmigo, oración, ahí virtualmente, oración, bueno, al comenzar, la ansiedad, o la preocupación, ora a Dios, con todo tu corazón, qué pasa, cuando estamos con la ansiedad, nos agarra la ansiedad, qué podemos hacer, orar a Dios, con todo nuestro corazón, Señor tú conoces, mi corazón, Señor tú conoces, que estoy ansioso, ansiosa, Señor tú conoces, que estoy pasando, una situación difícil, que estoy preocupado, alarmado, Señor estoy angustiado, Señor aquí estoy, delante de ti, y podemos venir, en oración, al Señor, de todo nuestro corazón, quieres preocuparte, menos, ora más, ahí puse esa frase, si no te acuerdas, de lo demás del sermón, acuérdate de esto, quieres preocuparte menos, ora más, quieres preocuparte menos, ora más, de la ansiedad, a la promesa, de paz, porque aquí la escritura, nos dice, la paz de Dios, cuidará su corazón, y su mente, mientras vivan, en Cristo Jesús, corazón, y mente, en la tipología, que se habla aquí, en el entorno, en el contexto, y la cultura hebrea, nos habla de la mente, y el corazón relacionados, de la misma manera, y nos dice, si tu corazón, no está turbado, agitado, y dividido, entonces la paz de Dios, te va a gobernar, pero si tu corazón, está agitado, turbado, y dividido, la paz de Dios, no la puedes experimentar, y aquí lo que dice es, la paz de Dios, cuidará su corazón, Señor yo pido, en este momento, que toda persona, que me ve, te experimente, la paz tuya, Señor que toda persona, que nos está viendo, en este preciso instante, que puedas experimentar, esa paz, que proviene, solamente de ti, ese antídoto, de en contra, de la ansiedad, se llama oración, de la ansiedad, a la promesa, de paz, un doctor, tenía que ponerle, una inyección, muy dolorosa, a una niña, de cuatro añitos, cuando la niña, de cuatro años, le están poniendo, la inyección, ella se pone ansiosa, comienzan a sudarle, sus manitas, y entonces, ella hace algo, que sabía hacer, cuando se ponía, muy muy ansiosa, mira a su papá, que está, a su mano derecha, cuando miró, a su papá, que estaba a mano derecha, se le quitó la ansiedad, la palabra de Dios, nos habla de eso, miremos, a nuestro padre celestial, él puede minar, él puede quitar, él puede quitar, el corazón minado, y él puede, colmar cualquier ansiedad, que tengamos nosotros, pasos para salir, de la ansiedad, identifica las causas, más notorias, de tu ansiedad, y trata de minimizarlas, dile al Señor, Señor, que es lo que me está, causando esta ansiedad, la palabra de Dios, dice en el Salmo 139, 23, examíname oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce los pensamientos, que me inquietan, Señor examíname, identifica esos causantes, el Señor, te puede examinar, el corazón, y te puede ayudar, pero también, reemplaza tus pensamientos, por los principios, de la palabra de Dios, Filipenses 4, 8 dice, y ahora amados hermanos, una cosa más, para terminar, concéntrense, en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, y todo lo admirable, piensen en cosas excelentes, y dignas de alabanza, reemplaza tus pensamientos, por los principios, de la palabra de Dios, y adora al Señor, adora al Señor, pero también, pídele dominio propio, a Dios, segunda de Timoteo, 1, 7, es un versículo, que nos lo aprendimos, quizás de chicos, porque el Señor, no nos ha dado, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio, el Espíritu de Dios, te da el dominio, cuando llegue la ansiedad, tú le dices, no, no me vas a acaparar, no me vas a controlar, el Espíritu Santo de Dios, está en mi corazón, y Él me está ministrando, en este momento, si estás ansioso, el Espíritu Santo, está en tu corazón, es un dúnamus, es la dinamita, es un poder grande, que puede acaparar, cualquier ansiedad, pero también debemos, confiar en las promesas, de Dios, segunda de Corintios, 1, 20, dice, pues todas las promesas, de Dios, se cumplieron en Cristo, con un resonante, sí, y por medio de Cristo, nuestro amén, significa, así, se eleva a Dios, para su gloria, confiemos, en las promesas, del Señor, confiemos, de que Él, es lo que dice ser, Él hace lo que dice hacer, y lo que Él dijo, en la palabra, Él lo cumplirá, en tu vida, y en mi vida, y también desarrollemos, un estilo de vida, de oración, primera de Tesalonicense, 5, 17, dice, nunca, dejen, de orar, estaba recién casado, me contrataron, en un hogar de niños, como, trabajador social, estábamos iniciando, un ministerio, allá en McAllen, tenía un trabajo, tiempo completo, estaba tomando, una maestría, nuestra niña, acababa de nacer, y en una semana, me sentí abrumado, sentí palpitaciones, en mi pecho, sentí que mis manos, estaban sudando, me sentía extraño, y un día, sin consultarle a mi esposa, después del trabajo, manejé hacia la doctora, la doctora, ya me miró, me tomó la presión arterial, me dice, Rolando, Rolando, estás pasando, por un problema de ansiedad, tienes un ataque, de pánico, yo le dije, ¿qué? un ataque de pánico, si tienes, la presión muy alta, tienes problemas, con la ansiedad, por tres meses, estuve en tratamiento, tuve que cambiar, hábitos en mi vida, y tuve que pedirle, al Señor, que a través, de las disciplinas espirituales, y su palabra, pudiese colmar, mi ansiedad, por la gracia de Dios, fui curado, después de eso, y de repente, cuando quiere llegar, la ansiedad, a nuestra vida, o a mi vida en particular, yo la rechazo, y tengo que venir a Dios, en oración, eso fue, ya hace 15 años, y por la gracia de Dios, me encuentro aquí, quizá tú te encuentras, de esa manera, te encuentras abrumado, ansioso, ansiosa, pero Jesús, te va a ministrar, el día de hoy, mientras cantamos, este cántico de adoración, yo te voy a pedir, que ahí donde tú estás, no importa, hay un altar, el altar, es en el corazón, inclina tu corazón, delante de Dios, dile Señor, aquí estoy, delante de ti, te necesito tanto, tú colmas, todas, y cada una, de mis ansiedades, ven al altar, el Señor está aquí, el Señor está para ministrarte, y el Señor está aquí,